En restaurante La Roma, cocinamos con productos frescos y de buena calidad. Ven a conocer un concepto diferente. Nuestro lugar te encantará y disfrutarás el sazón de nuestros platillos. Diariamente preparamos nuestros alimentos con higiene y dedicación. Te ofrecemos, además de un buen servicio, un menú a tres tiempos, en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y sábados hasta las 11 de la noche. Estamos ubicados en Avenida Guadalupe Victoria, número 32, en la colonia Cuctepec de Madero. Tenemos servicio a domicilio. Contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Además, en La Roma, los fines de semana también son de alitas, costillas, hamburguesas al carbón, mariscos, pescados y platillos a la carta. Ven a probarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!